Algunos auguran que el 2014 será el año de Imperio Bayano. Por lo menos, ellos se preparan con estas expectativas. Bueno, mirá, se está preparando y mucho con el tema Acuarela Brasilera. Es un tema musical muy conocido en Brasil, y ahora lo van a conocer acá. Y lo que muestra más que nada es los distintos ritmos de la parte de Brasil. ¿Suena desafío eso? Sí, puede ser. Es algo, diría yo, un poco más novedoso. Apuntamos mucho a la música. Tenemos una incorporación muy importante en nuestra orquesta, que es el señor Mario García. Así que la parte portugués está cubierta. Se habla mucho que 2014 va a ser el año de Imperio Bayano. Ojalá. Nosotros tratamos de superarnos año a año. Siempre digo que Imperio quiere superar al Imperio del año anterior. Pero bueno, esperemos que el público nos acompañe como siempre. La verdad que es un público muy cálido, que nos acompaña muchísimo durante el curso. ¿Algo más que quieras agregar a manera de síntesis final de esta nota? Bueno, agradecer a todos los que están trabajando, como ustedes vieron. Acá está la señora tesorera, Marisa Castañetti, que está... Un poco de costurera. De costurera, de tesorera, de todo un poco. Como todos, hay que laburar en las distintas áreas. Me decías fuera de cámara, parece que este año voy a ganar varias apuestas. ¿Se puede contar alguna de ellas? No, son apuestas, pero de entrecasa. Bueno, no, la idea que yo tengo hace años es acompañar una noche a mi escuela de samba. Creo, creo, hasta ahora por lo menos, que se me va a cumplir ese sueño. Físicamente estoy bien, así que si Dios quiere, ahí estaremos. Me gustaría que ella se presente en la flamante bastonera de Imperio Bahiano. Edad, nombre y medidas. Así es. Bueno, mi nombre es Virginia Cuperstein, tengo 23 años. ¿Las medidas? No las sé. No las sé, pero arriba 95, creo que 65 abajo y 110, me parece. Esa fue la última vez que me medí de cadera. ¿Cómo marchan estos últimos días de ensayo, de hablando, de coreografía? Mira, creo que nunca estuve tan ansiosa en toda mi vida porque lleguen ya los carnavales. Tengo muchísimas expectativas, sobre todo en los chicos. Lo que suena es increíble. La gente que viene a vernos dice que queda encantada con cómo suena. Le están poniendo mucha dar, así que vamos a dar lo mejor que se pueda dar el 7. Están todos invitados a participar de los carnavales. ¿Tu primer año en Imperio? Mi primer año en Imperio, así es. ¿Venís de familia de comparseros? Sí, copacabaneros todos. Desde la cuna, o sea que el arrastre familiar ya lo tengo. Este año en Imperio la verdad que me sorprendió lo bien que me hicieron sentir los chicos desde el primer día. Todos son muy amigueros, me hicieron sentir como en casa, así que es como una familia ya para mí. ¿Cómo se preparan para este nuevo desafío de Imperio 2014? Bueno, gracias por la visita. Muy contentos, con mucho esfuerzo, muchas horas de ensayo, esperando llegar de la mejor manera a lo que va a ser el arranque de los carnavales y poder brindar un espectáculo que esté a la altura de lo que la gente espera. ¿Ustedes además ensayan todo el año con presentaciones, con viajes? Sí, gracias a Dios. Esta es una escuela de samba que no tiene mucho descanso. Hacemos fiestas sociales, casamientos, muchos viajes. Bueno, siempre es una manera de mantener unido el grupo para seguir afianzando el equipo para cuando vengan los carnavales. Y además, como decía Silvana, el desafío de Imperio es superarse a sí mismo todos los años. Sí, sin duda. Gracias a Dios, la gente nos ha aceptado, nos ha adoptado como parte de ellos y nosotros no le queremos fallar. Queremos hacer un carnaval que esté a la altura de lo que la gente espera y bueno, tratar de que el público salga contento con lo que hacemos. Con un traje muy lujoso este año. Sí, es un tema muy atrapante. Acuérdela Brasilera te da una posibilidad de hacer una cantidad de cosas importantes en cuanto a ritmo de escuela de samba y también con el vestuario. Así que esperemos que los chicos terminen su traje primero y después poder hacer un buen carnaval que es lo que todos queremos. Gracias. Muchas gracias para todos y los esperamos acá en la escuela 12. Gracias.